Música Es que nosotros de chicos la liábamos pardísima Pero lo que es pardísima Y a nuestro abuelo lo teníamos ya hasta la punta del nabo Hasta la polla El poreito, vete Además que nos juntábamos los dos y no veas Yo solo era bueno Yo no hacía nada raro Pero me ponían la almenda esta y no veas Nos desatábamos los dos Que bueno tío Ahí han descarado esta la base militar Arriba Que es lo que hay ahí Sí, aquí Sí, era por aquí A la derecha creo ¿Dónde, carajo? ¿En qué lado de la valla? De la derecha, eh? ¿Recto para allá, no? No, recto no, eh Está aquí al lado Está aquí, está aquí Lo que pasa es que Esto es grandísimo con el bosque ¿Pablobo vais? Sí, estamos en Pablobo Estamos aquí ya Lo que pasa es que entre tanto bosque tío Y yo aquí he entrado dos veces en mi vida Estoy más perdido Tío, ¿tú ves la base por ahí o qué tío? ¿Tú ves la base por ahí o qué tío? ¿Qué va, qué va? Te he perdido hasta a ti No, yo estoy aquí Te he perdido hasta a ti Hasta a ti, tío ¿Clases de español? Claro Ah vale, allí abajo eh Allá abajo eh ya Voy a subir aquí un momentito A ver lo que hay Tío de las mías Perfecto pach Vale, voy para abajo Ya contaremos más anécdotas de cuando éramos chiquitillos A ver si nos acordamos de más Tío, yo me acuerdo Guillo Una vez que fui a tu casa En el campo No, bicho, aquí no deja Que estaba mi hermano diciendo Ah mira, me he comprado una pistola de... De esta de... de Ayrson, no sé qué Que hacía pin, pin, pin Una puta mierda Sí Y cogió tu padre Sacó un arma Y dijo, esto sí que es una pistola, no sé qué Y disparó Y nos quedamos todo el mundo en blanco Hostia, me suena, no me acuerdo muy bien Pero me suena, sí, sí Que entró por la puerta en plan, esto sí que es un arma Y disparó al suelo Pero ya ves tú, una de estas de fogueo Sí Era una de fogueo, sí Mira, yo lo vi todo en blanco Lo vi todo en blanco Y, 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 y Solo escuchaba piiii Pero escúchame, todo en blanco y piiii Y yo en plan, tío, ¿qué ha pasado aquí, chiquillo? Ya ves, piche Tío, y mi hermano llorando y todo Una vez yo estaba solo allí en... En la casa Y porque mi padre se fue a comprar comida y eso Estaba yo solo Y le cogí el arma Y disparé Desde mi cuarto hasta... Hasta afuera Apunté al césped Y disparé Quillo, me quere sordo, quillo Sordo Lo escucharías a tu padre y todo desde... Desde el supermercado Vio como coño entrar Eh, arrestando Ahí, eh Dos menos uno, uno, ahí Quillo, me estoy acordando otra cosa De loco, piche Tú te vas a harta rey Cuando te lo diga te vas a harta rey, piche Oh Tú te acuerdas... Un cumpleaños que fuimos a un Mazona Casi Sí, es verdad lo de mi hermano No, piche Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo Cuéntalo, cuéntalo O... O fue de la propia niña No, no Era de la niña De una niña De la prima de mi hermano De la prima de mi hermano Sí, sí, era de una prima de mi hermano Era de ella, era de la niña afectada Jajaja Jajaja Aro, esa es verdad La niña afectada Jajaja Que, que la madre Super pija Super pija Super pija Y la niña super pija Que, que no Que no le echa Que no le echa Quechú A la hamburguesa Por no mancharse Por te lo digo No te echa quechú Para no mancharse Y vamos hermano No hay que... Jajaja Va tu hermano Jajaja Y abre el quechú Y fue al cara A ver quechú Al vestido de la niña Jajaja Jajaja Eso fue una locura Eso fue una locura Que niña Pobrecita niña Jajaja Jajaja Tengo la mochila Mira ahí me da Cabrón Me tengo que curar Una mochila más grande que la había Que suelta Tío es que con los tiros Ya No vaya Espera Ahora lo contamos bien Para que la gente los puche Mierda Joder Tendré 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 Ahora si Coño No voy a ver si corren Cojones Tendré 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 Que yo creo que de hecho Le pidió ayuda a mi madre Y mi madre se quedó en plan Lo abres tú, ¿sabes? En plan, me la pela Y cuando yo mi hermano la abrió así con la boca Y cuando la abrió Pam, toda la niña es llena de quecho No veas, ya va Pero me acuerdo a la niña Me acuerdo a la niña con las manos así En plan, no, yo no me echo quecho Porque me mancho el vestido Pues toma Te la llevaste Por fija Eso fue una locura Sin el hospital, ¿eh? Vale Tengo, tengo Vale, me gustaría probar El desfibrilador contigo Pero claro, sería matarte Y usarlo Sería arriesgando a que no funcione ¿Te atreves o qué? Aquí no ¿Cómo que aquí? Cuando me vayáis Cuando Cuando me de aquí Tío, otro desfibrilador Espérate Voy a coger Coge esto Coge otro desfibrilador más Desfibrilador Tío, pero en verdad Lo de tu padre también fue de loco Cuando sacó el arma Ese tío está colgado Fue una locura Mi hermano llorando a saco Es que pegó un disparo De lo... Sí, no te acuerdas, cabrón Que nos quedamos todos asustados Es que fue Todo el mundo riéndose de mi hermano Y de repente Entra tu padre Con una pistola en la mano Y dispara al suelo Y se escuchaba Pi... Y todo en blanco Yo lo veía todo en blanco Era una pantalla en blanco Increíble Y mi hermano llorando a saco Mi hermano era chico, ya ves tú ¿Cuánto hace de eso ya? 10 años O más Tendría mi hermano 7 años, 6 años Hace 10 años Yo tenía 18 años Hombre, ya O sea, yo creo que hace más Más todavía Creo que sí O sea, por la que mi hermano Tu dices 5 años A un niño de 5 años Hacerle eso es una locura Dios Eso es Puñadura Como para no acordarte de eso, ¿sabes? Es que me acuerdo Por momentos Tira, ira de puta madre Oh, los zombies Ah, que está Que se ha aquí encerrado Se le veo, ¿no? Sí No lo veo Es que no lo veo Por la raíz de esta no lo veo Pues esto El spawn es increíble Porque eso no se puede abrir A ver si el tío lo ha encerrado En el servidor No lo sé Pero es un cojón de raro Un zombie Que no se puede abrir No se puede abrir Claro, claro Que no se puede No se puede Es un bidón que no se abre Que es así, ¿no? Joder, que pobre Estaba ese militar, ¿no? Sí He gastado más balas De las que he cogido Pantalón de caza 24, ¿viste? 30 No quiero con este Ah, no Mira dónde está Hasta arriba Ya decía yo Mira, puta A ver, voy a meter un francazo Ah, ya, ya Prueba el disparo a la cabeza Fuera ese Pero ese El franco que tú llevas Es el mío de antes Que es el semi-automático Se puede pegar Pa, 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 pa Sí, como el SKS Claro, sí, un SKS Bueno, pone SK Oh, SKS Y suena raro ¿No es como el SKS del public? Pero porque tiene el silenciador Ah, pero sí se lo quita Pasa que como se lo quite No se lo puede poner otra vez Que está ruina Sí, hasta pasa algo ¿Estás sangrando algo? Sí Sí Tío, un telemetro para ti Ah, solo falta la pila ¿Dónde está el telemetro? Lo tengo yo Se le pone la pila Y para francotirador no vea Es una gozada Hostia, otra cosa con la que nos hartamos de reír Fue jugando al GTA San Andréa Con mi hermano ¿Te acuerdas? Que se tiró un paracaídas Sí, sí Y cayó en la puta vía del tren Y cuadró con que venía el tren, chaval Se le quedó una cara Fue en plan, venga Cuando muramos, no sé qué, no sé cuánto Le toca al siguiente Le tocaba a él Se tiró un paracaídas Pum, muerto Siguiente Automático, panche Ah, vengo ya de aquí Total, ya no hay más nada ¡Gracias!